El Senado de Estados Unidos quiere regular el programa de estudios de OVNIs del Pentágono. Estos objetos voladores no identificados son estudiados por una célula del Pentágono y ahora el Senado que regula estas actividades quiere que el público sea informado de sus acciones y que las diversas ramas de los servicios de inteligencia del país las compartan con la población. En una enmienda del proyecto de ley de finanzas 2021 que se debate actualmente, el Comité de Inteligencia del Senado respalda la célula de trabajo sobre los fenómenos aéreos no identificados del Pentágono confirmando así oficialmente la continuación de las actividades de esa unidad desvelada en 2017 por publicaciones del New York Times. Para los senadores los fenómenos aéreos no identificados no tienen nada que ver con posibles extraterrestres sino más bien con verdaderos adversarios de Estados Unidos. Esa célula vinculada a la Oficina de Inteligencia Naval de las Fuerzas Armadas tiene como objetivo armonizar la recogida de informaciones y los informes sobre los fenómenos aéreos no identificados sus vínculos potenciales con gobiernos rivales y las amenazas que suponen para los equipos y edificios del ejército estadounidense precisa el texto presentado por el Senado Republicano de Florida, Marco Rubio, publicado la semana pasada. Estados Unidos está preocupado, entre otras cosas, por la capacidad de espionaje de China con la ayuda de drones y otros vehículos aéreos. Aunque reconocen que es un asunto espinoso, los senadores piensan que el intercambio de informaciones y la coordinación entre servicios de inteligencia sobre este tema son inconsistentes y decían por tanto un informe detallado y público sobre las actividades de esta célula de trabajo y los fenómenos que ha observado. Si se aprueba esta enmienda, el Pentágono tendrá 180 días para presentar el informe al Congreso. El Pentágono difundió a fines de abril tres videos tomados por pilotos de la Marina Estadounidense no son nuevos porque ya circulaban las redes, pero digamos fue la confirmación oficial en los que aparecen fenómenos aéreos que el Departamento de Defensa califica de no identificados. Uno de estos videos, que se hizo muy popular, con imagen en blanco y negro, es de noviembre de 2004 los otros dos de enero de 2015 ya llevaban tiempo circulando en Internet sobre todo después que lo publicó el diario New York Times. En uno de esos videos especialmente se puede ver como un objeto de forma oblonga se desplaza rápidamente, unos segundos después de ser detectado por uno de los sensores del aparato de la Marina, desaparece tras una repentina aceleración. En otro video se distingue un objeto por encima de las nubes y se escucha en el audio de la cabina del piloto preguntando si se trata de un dron.